¡Vamos! ¡Chaparón! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Te hace mi corazoncito! ¡Pum, pum, 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 pum Un cuerpo de diosa perfecto En mi día tiene el grandioso mar Me hace mi corazoncito Cuando te veo caminar Me hace mi corazoncito Pum, 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 pum Cuando junto a mi tu estas Eres el angel que mi vida cambió Eres el sueño que hoy se realizó Eres el angel que mi vida cambió Eres el sueño que hoy se realizó Por favor Ángel de Vegas Pum, 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 me hace mi corazoncito Pum, 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 cuando te veo caminar Pum, 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 me hace mi corazoncito Pum, 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 cuando junto a mi tu estas Eres una niña preciosa Tienes una gracia sin par Un cuerpo de diosa perfecto En mi día tiene gracioso mar Pum, 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 me hace mi corazoncito Pum, 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 cuando te veo caminar Pum, 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 me hace mi corazoncito Pum, 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 cuando junto a mi tu estas Corazoncito, pum, 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 pum Se agarraron hace rato cuando estaban cantando ¿Lle quedas ahí parado? Le quedas ahí parado Te vi un poco lo que había A ver este... Este de Paloma Negra es la canción de Paloma Negra y el de... No,no,no,no Este es una canción de Roberto Chava que es... Ah, es una paloma tú Exactamente Oigan, ¿dónde se van a presentar? Eh, mira, próximamente ahorita vamos a por ahí por rumbo a Cuauhtémoc se llama, eh, mañana descansamos porque venimos llegando de Oaxaca Tenemos una ciudad por allá El plan de Oaxaca el plan de Oaxaca pero vean los que van a estar en el estado, el centro de Oaxaca Continúa el recorrido para la Copa Libertadores Ahí están las fechas ¿En Cuba, en la ciudad de México? ¿En dónde? Estamos en... El 21 estamos en este... Calcula... No, Sopotiplán Sopotiplán, perdón Sopotiplán Ay, mira, Sopotiplán Sopotiplán No quisiera que me trajeran un gringo para que pronunciaran No, Sopotiplán ¿Pero aquí en el DF en dónde? ¿Aquí en el DF? ¿Se vale decir? Eh, vamos... El domingo vamos a estar en el California Van Santu Por ahí los esperamos ¡Ay! Un saludo por ahí para las señoras de Mariana de la Cruz Con la hija con el... Bueno, ahí ya no se me... ¿Qué me lo bremen? Sí ¡Ya se vean! ¡Ya se vean! Bueno, ¿y por qué siempre hay un güero güero en el día? ¡Ay, no te hayas lo útil! ¡Claro! ¡Hombre! Pues ustedes sí compraron mucho música ¡Nada! Pues me da mucho gusto que hayan estado con nosotros y que les vaya muy bien porque esa música de ustedes... Este... Pues realmente... Tiene un sello además muy particular Bien bailable, ¿no? Se contagia Pues muchas, muchas gracias que sea de su aceptación y pues ojalá que también para toda la gente que nos está viendo nos escuchen sea de su aceptación ¿Qué más puedo decir? Que vayan a bailar a todos ¡Claro! Y la gente siempre se pregunta pero ahora está como... No, pues a mí me llama la atención, Ángel Yo quisiera saber ¿De dónde surge la idea de mezclar el tono muy grave con el tono agudo? De pronto en las canciones, si se fijaron tienen partes así muy graves ¿De quién fue esa idea? Es como el sello de Yaguarú, ¿no? Bueno, es el sello de Yaguarú Yo creo que por ahí te puedo explicar este... El sello de Yaguarú Sí, realmente Estamos llegando un poquito en la profundidad de mezclar con lo agudo Es que están ganando así no me voy a repetir ¿Y ese pasito así? ¿Y esas camisas? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 para volver a correr